Seguimos en Códigos en la Tele y ya estamos con Carlos Vigo, él es el coordinador de la Agencia Universitaria de la Ciudad de Posadas. Doctor Carlos Vigo, porque es doctor en educación. Buenas noches, bienvenido Carlos. Tu presencia es por el evento universitario, por excelencia, que sea la Ciudad de Posadas, que ya comenzó inclusive, después de algunos reacomodamientos por el clima, que es esta, vamos a decir bien el nombre, octava edición de la Expo Ciudad Universitaria, que trata de poner a Posadas, que trabaja para poner a Posadas y toda la zona metropolitana, ya me decía fuera de micrófono, como uno de los polos educativos del país. Sí, a ver, tuvimos la verdad que un lindo inicio de esta octava edición de la Expo, es la cuarta de la gestión de Ingeniería de Estelato, la tercera que la hacemos presencial y la primera que la hacemos en la cascada. Tenemos como esas, tuvimos que cambiar también la ubicación porque antes la hacíamos en el cuarto tramo. Porque la primera edición fue en pandemia. Sí, la primera edición fue virtual, como todo en ese momento, la segunda y la tercera la hicimos en el cuarto tramo de la costanera y en esta oportunidad crecimos, la verdad que crecimos un montón como evento y lo estamos haciendo ahora en este momento en la cascada. Bueno, fuera de micrófono me decías, estamos ampliando el espectro, ya pensamos en un área metropolitana de estudios superiores y universitarios, ¿cómo es eso? A ver, hay que pensar la ciudad, digamos, en términos metropolitanos, entonces invitamos ahora instituciones que son de Galupá, instituciones que son de Candelaria para que de alguna manera también puedan ofrecer sus ofertas académicas. Así que este es el primer evento en el cual abrimos también el juego para ir pensando la educación superior en términos metropolitanos. La posada Galupá ya se configura en un territorio mucho mayor, de hecho hay estudiantes que estudian en un lado, viven en el otro y tenemos que ir pensando en ese sentido, así que estamos proponiendo las carreras de la zona metropolitana. Bueno, recordemos que esta expo lo que propone es que todos los estudiantes de la provincia de Misiones, desde la colonia más pequeña a la ciudad más importante, conozcan todas las opciones que tienen en cuanto a carreras universitarias y terciarias acá en Posadas y ahora ya que se les suma Galupá y Candelaria. ¿Solo opciones educativas o también hay un repaso de líneas de colectivo, albergues, precios, alquileres, para que el chico y el padre especialmente que va a enviar a su hijo a estudiar ya tenga un panorama más claro? Bueno, tenemos nosotros todo lo que es formación profesional, por un lado, profesorado de licenciatura y todo lo que es carrera de grado, pero además, como bien decís, la intención es que uno pueda comprender cuál es todo el espectro de actividades que tiene la vida universitaria. El sector privado también está presente, digamos, como para poder orientar a ver, decir, bueno, dónde poder adquirir cuál es una zona de preferencia, los colectivos, las líneas de transporte, cómo acceder también a los beneficios en términos de becas y demás, está todo eso resumido en la Expo. Ahora, ¿cómo se da la visita a los estudiantes del interior? Porque si bien tienen una gran demanda de Posadas, Candelaria y Galupá, también tienen un 50%, me arriesgo a decir, y más de estudiantes de toda la provincia que van a venir ya el año próximo a estudiar a Posadas. ¿Están invitados? ¿Van a venir a participar de esta Expo? Sí, me gusta tu pregunta porque, digamos, la podemos dividir en dos. El 48%, si le voy a poner bien el número, son estudiantes que vienen de afuera que ya están viviendo acá. Y Posadas hoy tiene 35.000 estudiantes de educación superior, con lo cual, fíjate la cantidad de chicos que vienen de afuera. ¿Estamos hablando de más de 15.000? Más de 15.000 solamente que vienen acá. Y de esos 15.000, el casi el 60% alquila, ¿no? Entonces, fíjate el impacto que tiene la vida universitaria de chicos que vienen de otro lado de la provincia. En relación a la pregunta de cómo van a Nisi, nosotros estamos trabajando con muchos intendentes que pusieron a disposición móviles, sea combi, depende de la cantidad de chicos que vienen, colectivos, incluso vienen de la zona de Virasoro, también van a venir mañana viernes, están llegando los contingentes. Claro, nos estamos olvidando que también, al ser un polo universitario Posadas y alrededor, hace que también vengan de otras provincias, ¿no? Nosotros pensamos en misiones, pero el evento es más grande, ¿no? De hecho, vienen chicos de Paraguay también, estuvimos recibiendo chicos de Paraguay, con lo cual, hay una... Sí, nosotros venimos trabajando con los intendentes en ese sentido, muchos se preocupan, están... La verdad que hay un esfuerzo muy grande de parte de muchos municipios que hacen lo posible para que los chicos puedan venir a esta Posadas. Bueno, te hago una pregunta que quiero que me la respondas técnicamente, no con el corazón. Cuando uno piensa en ir a estudiar, yo que soy del interior de la provincia, cuando uno piensa en la adolescencia, en ir a estudiar, y esto creo que aquellos adolescentes que nos siguen y son muchos se van a sentir identificados, piensa inmediatamente en Córdoba, Rosario, no Samuel, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Hoy, Posadas, ¿ya está en ese imaginario también? ¿Está como gran oferta educativa para que no solo el misionero, sino el de otras provincias, piensen, ya no solo en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, sino piensen en misiones? Sin duda, nosotros somos la provincia, la provincia y la ciudad específicamente que más oferta acá tiene en todo el NEA, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 260 carreras acá en la ciudad de Posadas, en la zona metropolitana, eso configura... ¿260 carreras? Es un montón, ¿eh? Estamos hablando solamente de Posadas... Sí, sí, en la zona metropolitana, como se llama, 260 carreras. Si le agregamos lo que es el interior, con la Verá, con el Dorado, con San Vicente... O sea, Posadas y alrededores tiene 200 carreras universitarias y terciarias. Sí, 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 carreras universitarias, se llama superiores y universitarias y no universitarias. Tenemos 260, Posadas tiene 6 universidades, 57 institutos de educación superior, 35.000 estudiantes, vuelca la economía local más de 900 millones de pesos por mes, la vida universitaria. Entonces, no tenemos que pensar en ir a otro lado, como decías, ¿no? En Misiones, específicamente en la ciudad de Posadas, hay una oferta académica enorme que está mirado desde las carreras de grado a las carreras de posgrado. También porque hay muchísima gente de afuera que viene a estudiar carreras de posgrado a la ciudad de Posadas por la excelencia académica que hay. Y bueno, hoy se posiciona como un polo de conocimiento enorme. Decime que todas las universidades e institutos terciarios están... Están todas, el 100%. Eso habla también de que este es un evento muy consolidado, este es un evento que es una vidriera para todos, pero también, y me gusta decirlo de esta manera, es un espacio democrático de acceso a la información que tienen todos los vecinos, ¿no? O sea, lo ponemos en un mismo lugar, en este caso que es la cascada, lo ponemos en un mismo lugar, de forma totalmente horizontal. Entonces, aquellas instituciones pequeñitas que recién están comenzando tienen la misma posibilidad de ofrecer su carrera que una institución que esté hace muchos años en la ciudad. Un espacio de acceso a la información totalmente democrático, horizontal y plural también, porque hay de diferentes instituciones, sea de gestión pública, de gestión privada. Y allí están los profesionales de cada universidad explicando cómo es la carrera, cuáles son las salidas laborales, la orientación que tiene para ir incentivando a que el chico se vuelque a estudiar una u otra carrera, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho de poder acceder a la información es clave, digamos, ¿no? Está el rector, la rectora, los profesores, compañeros, otros alumnos. La idea, ¿no? Que sea un espacio donde cada uno puede ir mostrando. Tenemos un sector lúdico interactivo, tenemos un sector de charlas, también donde constantemente, cada media hora, se están renovando charlas de orientación vocacional. Eso te iba a preguntar, ¿funciona la orientación vocacional? Sí, sí, funciona. Nosotros estamos acompañando en la agencia más de 250 chicos por semana en orientación vocacional. Y en la expo estamos teniendo cada media hora las charlas de orientación vocacional. Y se llena, tenemos poco lleno. ¿Vos decís que hay muchos jóvenes que no saben qué estudiar? Sí, sí, sí. Hay muchos jóvenes que no saben. Porque viste que tenés el que de chiquito sabés que quiere ser doctor o que quiere ser abogado. Y después está el otro que no sabe para dónde ir. Y está bien que no sepa, porque tampoco uno tiene... No, no es la obligación. Uno va descubriendo también, ¿no? Bueno, para eso están estas cosas, ¿no? De hecho, no es una época, sino las charlas de orientación vocacional, los talleres de orientación vocacional. Todo para darle la mayor información a los chicos. Y también acá hay que desestigmatizar un poco el hecho de que a un adolescente le estamos pidiendo que a los 18 años elija algo para toda la vida. Se puede equivocar, claramente que se puede equivocar. Pero la intención es esa, es que pueda elegir seguir estudiando. Y me parece que esta es una opción enorme. Y en esa elección, ¿cuál es la carrera más elegida? No sé si hay carreras más elegidas, sino hay campos de conocimiento más elegidos. Me acuerdo que ya me había dicho, eso sí. Campos de conocimiento más elegidos, porque quizá dentro de los campos de conocimiento las carreras se fueron resignificando, ¿me explico? Pero sigue siendo. Hoy en día, quizá las carreras técnicas de rápida salida laboral son las que por ahí los chicos están más eligiendo, que son las quizá las que de menos tiempo de estudio, tres años, dos años y medio de estudio, son lo que se están buscando ahora. En el campo, sobre todo, de lo que es la administración, la robótica, informática, programación. En esa línea hay muchos chicos que están buscando. Bueno, también en esa línea, nombraste varias que tenés que estudiar siempre. Me decía alguien un día, robótica, por ejemplo. Por ahí no estudias seis años como ingeniero, como un ingeniero electromecánico. Pero robótica, cada año tenés que hacer un curso de por vida, porque va cambiando todo el tiempo. Exactamente. No estudias seis años de seguido, pero estudias toda la vida. Estás estudiando todo el tiempo. Eso pasa un montón. De hecho, nosotros tenemos en Misiones acceso a justamente esta actualización permanente en estos campos que te decía recién, un montón de cursos y charlas. Bueno, antes de hablar de la agencia universitaria, propiamente dicho, y cómo trabaja con los estudiantes que ya están estudiando, quiero que me recuerdes la cifra económica, porque justo acá veo la pregunta del movimiento económico que genera para posadas alrededor, ser una ciudad universitaria por excelencia. Vos tiraste el dato, repetime, del movimiento económico que se genera. Sí, nosotros hicimos una encuesta y sacamos como una foto de la encuesta en marzo y abril. En ese momento estamos hablando de que entre 850 y 900 millones de pesos es lo que al mes la vida universitaria va volcando a la economía de la ciudad. Ahí estamos hablando de transporte, alquileres, comida, fotocopia, libros. Todo, ropa, salida de los viernes a la noche, gimnasios, o sea, hay un abanico de consumo que tienen los chicos que es enorme. Bueno, y contame, la agencia universitaria Posadas, ¿qué servicios brinda más allá de este evento que es muy importante que se hace todos los años? En el día a día, el estudiante del Dorado que está en Posadas, el de Ituzaingó, el de Oberá, ¿qué servicio le dan al estudiante? Nosotros tenemos como dos públicos, un lado los chicos que están terminando la secundaria, ¿sí? Trabajamos todo lo que es talleres de orientación vocacional, todo lo que es... O sea, ¿empiezan antes? Empezamos antes, empezamos antes, con los chicos que ya están, talleres de orientación vocacional, hábito y técnicas de estudio, estamos trabajando un montón en el tema de gestión emocional, que nos parece un montón, el tema de salud mental es clave, y es para los chicos que vienen de otros lugares, tenemos lo que son los talleres de hábito y técnicas de estudio, hay un montón de chicos que salen de la secundaria y necesitan tener eso. Todos, te diría casi. En eso estamos trabajando. Porque, bueno, aquellos que tuvimos la suerte de pasar por el ámbito universitario, sabes bien que no es lo mismo estudiar en la secundaria que en la universidad, cambia totalmente. Y ahí están ustedes. Enorme, sí, sí, sí. Facilitando con profesionales las técnicas. Enorme, y la verdad que los chicos salen sabiendo un montón de hábitos, de técnicas de estudio y generar el hábito del estudio, que eso nos parece fundamental. Bueno, ¿becas o las universidades directamente? Eso se trabaja con las universidades, pero nosotros le damos el acceso a la información de las becas que hay en la ciudad. Bueno, ¿cómo se contactan? Para participar los chicos que están viendo esta nota, porque por Flow nos ven toda la provincia, por Somos Misiones nos ven en Oberá y Acamposadas puntualmente. ¿Cómo se contactan si quieren venir o danos los horarios? Hoy ya fue, jueves. A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario de corrido, simplemente van. O sea, mañana viernes pueden venir. Mañana viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, simplemente se acercan, ven, los chicos van a estar orientándole en qué lugar pueden participar de las charlas, va a haber recitales, justamente mañana viernes el cierre con los recitales, hay charlas, o sea, pueden hacer lo que quieran en ese horario. Los que no puedan venir, pero quieran información, ¿se pueden contactar? ¿Hay un número de contacto? ¿Alguna página de la agencia universitaria? En las redes de la agencia universitaria encuentran toda la información y el contacto que necesitan. Ahí está todo. Bueno, muchas gracias por haber venido, espero que sea un éxito. No sé si me dijiste cuántos chicos participaron de las anteriores, ¿qué números tienen? El año pasado 25.000 chicos participaron, obviamente se hizo de más días, pero bueno, hoy tuvimos la verdad que una cantidad enorme, todavía no lo tengo en la cifra, porque no hicimos el cierre, pero sí, la verdad que tenemos una cantidad de chicos enorme. Ustedes, me quedo esta pregunta también, me decías hoy trabajan articuladamente con los intendentes para que los chicos vengan a conocer la oferta universitaria de Posadas, y sé, entiendo, que Posadas, Garupá, Candelaria, quiere vender su universidad, su instituto terciario, pero ¿qué pasa con el chico, el posadeño, que te dice, no, mira, yo quiero estudiar ingeniería? Bueno, verá. O quiero estudiar ingeniería en El Dorado, o quiero ir a la Universidad de Alto Uruguay. ¿Ustedes le facilitan también ese nexo, el teléfono? O sea, ¿pueden acercarse a la agencia universitaria y tener esa información también? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, en la expo universitaria está, por ejemplo, la Universidad Nacional de Misiones, que tiene oferta en toda la provincia, y también cuenta la oferta en toda la provincia. Otras universidades tienen también ofertas en diferentes lugares y también lo hacen, pero esa información está accesible para todos. O sea, ¿el chico puede, aquel que está en cuarto o quinto año, acercarse a la agencia universitaria a cualquier época del año? Sí, 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 sí. Estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por venir. Excelente el trabajo que hacen. Gracias. Y bueno, espero que muchos chicos participen, les gusten las ofertas que hay, y bueno, a estudiar. A estudiar. Y ustedes a acompañar a que ellos estudien. Para eso estamos, para eso estamos. Bueno, ¿de Brasil vienen? Mira, de Brasil tuvimos el trabajo pasado un montón. Vamos a ver mañana a ver qué pasa. Yo me encontré esos días en California con una chica que me decía que estaba estudiando acá. Por eso me pregunté lo que pasa. Hay un montón de estudiantes, hay muchos estudiantes paraguayos, la verdad que, y ahora por la diferencia de cambio, sí, seguramente. Pero el sector brasileño viene mucho a hacer posgrado acá. Ya hay profesionales que se reciben y vienen a hacer sus posgrados. Eso hay un montón acá en Posadas. Estuvimos hablando con Carlos Vigo, él es coordinador de la agencia universitaria de Posadas, hablando de lo que es esta octava edición ya de, voy a decir bien el nombre, Expo Ciudad Universitaria. Así que excelente el evento. Y a aquellos que tengan chicos, adolescentes o vos, si estás decidiendo qué estudiar, bueno, es el momento de recorrer esta Expo, porque todavía tenés tiempo el día viernes. Y si tenés 40, 50 años y querés empezar la universidad, también podés ir, ¿no es cierto? No es necesario que seas adolescente y que estés en quinto año. ¿Qué hacemos? ¿Pausa o cerramos? Cerramos. Cerramos. Bueno, así llegamos a otra edición entonces de Códigos en la Tele. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Y ya saben, si quieren saber de todo lo que pasa en la provincia, el país y el mundo mundial, como dice Seba Balanda, un solo lugar, revistacodigos.com y cada una de nuestras redes sociales. Y también, por supuesto, nos acompañan todas las semanas en Flow. En cualquier momento del día nos pueden ver allí en la aplicación, en cualquier lugar del mundo también. O en Somos Misiones Sobera y Somos Misiones Posadas, los jueves a las 22 horas. Y allí también van a tener más data de todo lo que tiene que ver con este evento de la Expo Ciudad Universitaria. Pausa y no, nos vamos. Chau. Buenas semanas. Chau. ¡Suscríbete al canal!